Música 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 1, 2, 3, ¡algo de casa! ¡Aplausos! ¡Vamos al balón! ¡Fue, fue, fue! ¡Muy bien, chaval! ¡Aplausos! ¡Sí, duro! ¡Vamos al balón! ¡Vamos al balón! ¡Ay, qué mal! ¡Aplausos! ¡Vamos al balón! ¡Claudia, segunda ayuda! También reliefة ¡Vamos al balón! ¡Iberia! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡No tengo más! ¡No tengo más! ¡Lua! ¡Sigue! 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 ¡Sigue!heartedco! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Sí, vengan! ¡Cinco! ¡Arriba! ¡Y... ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Señor Alonso! ¡Señor Alonso! ¡Oh! ¡Focus me! ¡Señor Alonso! ¡Señor Alonso! ¡Oh! ¡Tiro! ¡Miren! ¡Tiro! ¡Miren! 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 ¡Señor Alonso! ¡Miren! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!